¿Conoces los usos que le podemos dar a los geosintéticos? Quédate con nosotros, en este vídeo lo explicamos. Hola, bienvenidos nuevamente a nuestra sección de tipio técnico. Muchísimas gracias por estar por aquí. En esta oportunidad quería conversar sobre geosintéticos para presentarles los diferentes usos que tenemos y las aplicaciones que podemos lograr para mejorar la calidad y la ejecución de nuestras obras. Si es la primera vez que está por aquí, le invitamos entonces a visitar nuestra página web e igualmente a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Una vez que lo haga, si le da la campanita, el sistema notificará cada vez que empecemos a transmitir o colguemos un nuevo vídeo. Con esto fuera del medio, entonces vamos a tratar el tema que nos ocupa, que son los geosintéticos, sus usos en las obras de construcción civil. Ahí en la parte de arriba les voy a dejar el listado completo de los vídeos de esta serie de geosintéticos para que en el presente o futuro, pues ustedes los puedan consultar. Van a estar ordenados uno detrás del otro. Con esto fuera del medio, vamos entonces al tema que nos ocupa, que es los usos de los geosintéticos. Los geosintéticos generalmente están diseñados para una aplicación particular al considerar la función principal que pueden proporcionar. Una de las primeras funciones que se utilizan los geosintéticos es la separación. Los geosintéticos actúan para separar dos camadas de suelo que tienen diferentes distribuciones de partículas. Por ejemplo, los geotestiles son usados para prevenir que materiales de base penetren en suelos blandos de estratos subyacentes, manteniendo el espesor de diseño y la integridad de una vía. Los separadores ayudan también a la prevención del acarreo de granos, por ejemplo, finos en la dirección en la cual hay materiales que sean más permeables, por ejemplo, un estrato granular. El otro efecto que quería conversar era la filtración. Los geosintéticos actúan en forma similar a un filtro de arena, permitiendo el movimiento de agua a través del suelo y retieniendo las partículas traídas por el flujo. Por ejemplo, los geotestiles son usados para prevenir la migración de agregados de los suelos o la formación de canículos cuando se tiene el drenaje de un sistema. Los geotestiles también son utilizados debajo del riprap y otros materiales que se pueden mezclar con estos mismos para proteger de la erosión el suelo que hay en taludes o también en la zona donde hay ríos y costas. Entonces aquí tenemos otra aplicación más de los geosintéticos. La otra aplicación que queríamos presentar el día de hoy es el drenaje. Los geosintéticos actúan como drenes para conducir el flujo a través de suelos menos permeables. Por ejemplo, los geotestiles son usados para disipar las presiones de poro en la base de terraplenes viarios. Para grandes flujos también fueron desarrollados geodrenes de geocompuestos. Y estos materiales han sido usados como drenes de canto en pavimento, drenes de intercepción en taludes, drenes de corta fuertes y también se han utilizado muchísimo en la parte de atrás de los muros de contención. También tenemos los drenes prefabricados verticales que se utilizan para la mejora del terreno blando y que han sido utilizados para acelerar la consolidación de estos terrenos cuando queremos poner ahí unas fundaciones de una edificación. Entonces, tenemos una cantidad de funciones de drenaje que podemos aplicar con los geosintéticos. La otra función que son muy conocidos es el refuerzo. Los geosintéticos actúan como un elemento de refuerzo dentro de la masa del suelo o en combinación con el propio suelo para producir un compuesto que mejora las propiedades de resistencia y de deformación del terreno. Por ejemplo, si mezclamos geotestiles y geomayas utilizándolos para adicionar, por ejemplo, un exceso de resistencia a la atracción de esa masa del suelo nos posibilita la posibilidad de crear muros reforzados de suelo. Inclusive, estos muros algunos son casi verticales. Entonces, estos refuerzos permiten también la construcción de terraplenes al borde de taludes con mayores ángulos que los que el terreno natural permitiría por lo cual son utilizados para cubrir cavidades o para generar una forma característica formada por diferentes capas de materiales que vamos reforzando con estos materiales. Estos son muy utilizados en las obras lineales pero también sirven para las edificaciones. El otro uso principal que se le da a los geosintéticos es la contención de fluidos y gases. Sí, señores, el uso en la ingeniería geotécnica medioambiental. Los geosintéticos actúan como una barrera impermeable para fluidos y gases. Por ejemplo, las membranas, las películas finas de geotestil o los revestimientos de arcilla geosintética permiten, inclusive los geotestiles que están revestidos se utilizan para impedir el flujo de líquidos o gases. Esta función es usada también en pavimentos para encapsular suelos, para separar suelos expansivos de los que no lo son y también son muy utilizados en los vertederos y en los sitios donde hay que contener desperdicios. Permiten la conducción del flujo de líquidos y la recolección de los gases. Fíjense qué aplicación tan interesante de estos materiales. La otra aplicación que es clásica es el control de erosión. Los geosintéticos actúan para reducir la erosión del suelo causado por, por ejemplo, el impacto de las lluvias y la escorrentía del agua de superficie. Por ejemplo, se le pueden colocar a unos taludes unos mantos temporales geosintéticos o se le pueden colocar unos tapetes livianos. En algunos casos se utilizan hasta fibras naturales. Yo he visto un material que se llama yute empleado ampliamente para proteger los taludes de forma temporal mientras la vegetación toma su lugar y entonces se protege ya definitivamente. Las barreras geotestil también son utilizadas para retención de partículas que son traídas por la escorrentía superficial. O sea, podemos proteger escorrentías, recoger lodos. O sea, pueden hacerse muchísimos elementos para proteger de la erosión el terreno que es un fenómeno poco tomado en cuenta pero sumamente importante a la hora de la estabilidad general de las obras. Hay muchísimas otras aplicaciones de los geosintéticos. Por ejemplo, los geotestiles son utilizados en cientos de aplicaciones. Podemos usarlo, en este caso vemos la fotografía en un asfalto reforzado o en forma de estratos de amortiguación para prevenir la punción. Puede utilizarse mezclada con una geomembrana para reducir ampliamente la presión en los puntos de contacto y esta no se rompa. Entonces, si hay una piedra que está mal colocada en el suelo adyacente, pues no rompe. También los geosintéticos han sido usados como cubiertas de una superficie y los rellenos sanitarios para prevenir la dispersión de suelos y que han sido colocados ahí como los desechos también. Cuando se le coloca temporalmente esta cobertura para que las aves y los vectores que pueden transmitir enfermedades no se coloquen ahí. Igualmente, los estiles han sido utilizados para encofrados flexibles de concreto en la composición de bolsas de arena, en geotubos cilíndricos que son más manufacturados con dos camadas geotestil y rellenados después de una forma hidráulica para crear terraplanes costeros o para desecar lodos, ¿no? Cuando permiten la filtración de agua a través de ellos. Entonces, ¿conoce usted alguna aplicación más? Me encantaría que usted dejara su comentario en la parte de abajo. Si conoce alguna aplicación más de los ojo sintético, así enriquecemos este video y dejamos para la posteridad pues otras aplicaciones que no están definidas aquí. Por favor, desde debajo alguna aplicación que no hemos mencionado de los ojo sintético aquí en la parte de abajo. Si le gusta nuestro video, también dele dedito hacia arriba y así el sistema de YouTube nos considera más y transmite este mensaje al resto de los ingenieros o los técnicos que estemos interesados en este tipo de temas. Ahora les voy a presentar lo más interesante de este video que es una tabla de usos. Esta tabla de usos la hemos recolectado de función de lo que hemos dicho en este video y está colocado el tipo de geosintético en la parte de arriba, la función de separación, refuerzo, filtración, drenaje, contención y control de erosión y aquí está colocado el tipo de geosintético y podemos ver, por ejemplo, que los geosintéticos se pueden aplicar en todas las funciones posibles. El más interesante son los geocompuestos porque podemos mezclar las aplicaciones de uno y otro. Es lo más común, utilizar al terreno que se refuerce y la capa de filtración y vemos aquí las funciones de cada uno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!